En Diciembre las cosas son más hermosas, las estrellas titilan maravillosas, los arbolitos de mil colores lucen preciosos y a todos los hogares hacen dichosos. El 24 en la noche todas las estrellitas titilan sin cesar. Todos están muy dichiosos porque San Nicolás muy pronto ha de llegar. Los niñitos esperan a su pácaro loco, a su pato pascual, que lucen orgullosos el día 25 porque es la Navidad. Cuántas veces...